Hola, ¿qué tal fans de las microcaps? ¿Qué tal estáis? Soy Juan Sendedor Terreros y hoy es 8 de diciembre de 2020. ¿De qué os vengo a hablar hoy? Os vengo a hablar de la ampliación de capital de gigas. Quería comentaros que ya están los derechos de suscripción preferente cotizando. Cotizarán unos días y durante estos días se podrán negociar los derechos. Todos los que tenían acciones hasta el 20 de noviembre tenían por cada acción un derecho. La ampliación, la proporción es 7 derechos. Te dan opción a comprar una acción de gigas a 6,25. Pero si no tienes derechos puedes ir al mercado y comprar esos 7 derechos que te dan opción a comprar una acción a 6,25. Vamos a ver rápidamente cómo están cotizando los derechos. Hoy, 8 de diciembre de 2020, ha cerrado a 0,33 los derechos de gigas y la acción de gigas ha cerrado a 8,90. Y si pongo lo que quería comentar, todo esto, como digo, voy a hacer un vídeo rápido. En los grupos de trabajo lo podemos comentar con más detenimiento. Las ampliaciones de capital, pues hay un número de acciones. Antes de la ampliación de capital, cada acción da un derecho. Luego hay una proporción, en este caso es 7 a 1. Con 7 acciones tendrás 7 derechos y podrás comprar una acción nueva. Pero el concepto es que con 7 derechos en esta ampliación te dan opción a comprar una nueva acción a 6,25 en el caso de gigas. En otras podrás ser 10 a 1, 5 a 1 y pagar, incluso no pagar. Pero bueno, en esta en concreto, ampliación dineraria con derecho de suscripción preferente. Todos los accionistas de gigas que tuvieran acciones hasta el 20 de noviembre de 2020 tendrían por cada acción un derecho. Y con 7 derechos podrás comprar acciones de gigas a 6,25. ¿Esto qué supone? Vamos a ver, decíamos 0,33, perdonad, voy a poner una tablita muy sencilla con esto. Si está cotizando hoy 8 de diciembre, los derechos han cerrado a 0,33. Si necesitamos 7 derechos, 0,33 por 7 derechos, aquí tenemos que nos cuestan. Si no tenemos los derechos, podríamos comprar 7 derechos a un precio de 2,31. Si tenemos que pagar a 6,25 la acción, hoy a través de los derechos podríamos comprar una nueva acción de gigas a 8,56 y está a 8,90. Bueno, es un descuento que no está nada mal por hacerlo rápido. A ver, 8,56 entre, por no equivocar, 8,90, bueno, tienes casi un 4% de descuento sobre la cotización. Pero, ¿qué ocurre? Que tienen que pasar unos días, compras a 8,56 y a lo mejor la acción de gigas dentro de 10 días o 15 está en 8,20, en 8,30. Entonces, ese arbitraje no es un arbitraje automático. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Pero, si tú ibas a comprar hoy acciones de gigas a 8,90 o mañana a 8,90 y siguen esta proporción y puedes comprar 7 derechos a 0,33, esos 7 derechos pagas 0,33 por 7 que es 2,31 más los 6,25 estarías pagando 8,56 por la acción nueva de gigas. ¿Cuándo está a 8,90? Pues casi un 4% de descuento que no está nada mal. Los que teníamos acciones de gigas hasta el 20 de noviembre podremos comprar nuevas acciones a 6,25. Ya hice un vídeo dando más información y más datos sobre la ampliación, el número de acciones, cómo quedaría, encima hay más ampliaciones de capital, cuál será el número total de acciones, pero lo que quería decir es esto, que ya los derechos de gigas están cotizando. Y si compramos 7 derechos, dependiendo de cómo estén, le sumamos lo que cuesta el derecho. Lo multiplicamos por 7, le sumamos 6,25 y nos da cómo podríamos comprar la acción de gigas. Lo podemos comparar a cómo está la acción de gigas en ese momento y si vamos a comprar a 8,90, pues mejor hacerlo a 8,56 en este caso. Mañana podrá estar a 9, a 8,50 pero por derechos ganar un descuento, un porcentaje que no viene mal. Y decir que dentro de poco estarán los derechos de Icertis cotizando. Como digo, todo esto en los grupos de trabajo que tenemos, en los mastermind que hemos creado, podemos entrar más de lleno, pero quería decir esto, que los derechos de gigas están cotizando y que a través de los derechos podemos comprar acciones de gigas con 7 derechos, podemos comprar acciones de gigas a 6,25, pero esos derechos están cotizando, te cuestan un dinero y tendrás que ver la proporción, si te sale mejor ir al mercado o no. Los que teníamos, vuelvo a repetir, acciones hasta el 20 de noviembre, tenemos derechos y podremos comprar nuevas acciones en la proporción de 7,1. Si no queremos ir, podemos vender esos derechos, si no queremos comprar más acciones de gigas, podemos vender esos derechos a como estén cotizando. A 0,33, pues si tienes 100 derechos, pues tendrás 33 euros. Si tienes 1,000, pues hacer la proporción y los vendes, los puedes vender a mercado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vender los derechos. Ejecutar esos derechos para comprar acciones, es decir, ir a la ampliación. Ahí tendremos que decir a nuestro broker qué es lo que queremos hacer, cuántas acciones queremos comprar con los derechos que tenemos y, como siempre, sobrará algo vender ese pico de derechos en el mercado. Entonces, por un lado podemos venderlos, por otro lado acudir a la ampliación con las acciones que queramos o que nos dé la proporción que tengamos y que más, podemos ir a comprar más derechos, es decir, si no tenemos o queremos comprar más derechos para ir con más acciones y comprarlas a 6,25, podemos ir al mercado y comprar más derechos. Entonces, es lo que podemos hacer, vender, ejecutarlos, es decir, ir a la ampliación de capital o comprar más. Y, nada, cualquier comentario, dejarlo, cualquier duda o comentario que queráis hacer, lo dejáis en los comentarios de este vídeo y en los mastermind y en los grupos de trabajo, entramos de lleno en todo esto y en lo que queráis. Nada, recordaos que dentro de muy poquito, en tres o cuatro días, estarán los derechos de ICERTIX, que es los siete últimos días de la ampliación, estarán cotizando los derechos de ICERTIX en la ampliación de capital que también tienen. Y hasta aquí hemos llegado. Mañana más. Fuerza y ánimo. Vamos. Mucha fuerza y mucho ánimo. Vamos.